Los Ángeles hizo un trato con el Comité Olímpico Internacional para acoger los Juegos Olímpicos de verano de 2028 a principios de esta semana. Los residentes de la ciudad expresaron su emoción por el regreso de los Juegos Olímpicos. Después de ser sede de los Juegos en 1932 y 1984, Los Ángeles se convertirá en una ciudad tres veces olímpica en 2028. Estoy muy emocionado. Crecí aquí en Los Ángeles. Tenía seis años en 1984, así que solo tengo unos cuantos recuerdos de los Juegos Olímpicos del 84, pero estoy muy feliz de volver a tener los Juegos Olímpicos de verano aquí en Los Ángeles. Los Ángeles ya tiene lugares para diferentes deportes, incluyendo el Coliseo Memorial de Los Ángeles, el Staples Center, el Rose Bowl, el Estadio Dodger y el Parque de Long Beach. Sin embargo, la celebración de los Juegos en 11 años dará a la ciudad tiempo más que suficiente para prepararse para el gran evento. Con información de la oficina en Los Ángeles, Estados Unidos, Noticias Xinhua.